Este jugadorcito de pacotilla trata a una reportera que solo está haciendo su trabajo. Él se siente como la mayoría de jugadores de fútbol. Se sienten un dios. Magali Meina arremete contra Yandesa La conductora de Magalita de la firme tuvo duros comentarios hacia el futbolista Yandesa, quien recientemente menospreció a una de sus reporteras durante una entrevista. Este miércoles 31 de mayo, la popular Urraca difundió la llamada donde el deportista ofendió la labor de la mujer de prensa por haberle preguntado acerca de sus exparejas. No sabes lo que es ganar plata en tu vida y no sé si Dios te va a dar la oportunidad de ganar plata algún día, que espero, por eso haces este trabajo. Vamos para alguien. 10 veces, 15 veces más lo que tú ganas. Pero ahorita yo tengo trabajo y tú no, es la diferencia también. Ah, pero yo tengo para vivir lo que tú puedas seguir teniendo trabajo hasta que yo lo encuentre. Bueno, Yand, yo no me voy a poner de tú al tú contigo porque se nota que no respetas a una mujer. Así tratas a todas las mujeres. Al respecto, Magaly Medina criticó la actitud del ex jugador de Cienciano con su reportera, mencionando que nadie debería soportar este tipo de majaderías. Además, aclaró que todos los calificativos que ha usado contra él han sido por sus escándalos. Que la estoy buscando, que la otra la estoy buscando, que las dos se juntaron. ¿A qué quieres llegar? ¿A que te paguen Magaly 200, 300 dólares? Porque con eso eres feliz. Si tú no llegas con información, no te pagan. Y como a ustedes les gusta joder, le escriben a una, le escriben a la otra porque la usan a las dos. ¿Para sacar información? Pero es nuestro trabajo ir a la fuente. ¿No puedes conseguir otro trabajo donde tu mamá se sienta orgullosa? En verdad, esperemos que tus papás también se sientan orgullosos de estar así. Mi papá se siente muy orgulloso porque mi papá tiene una casa que yo les pude comprar siendo futbolista hasta el día de hoy. Yo vivo mejor que tú. Yo vivo mejor que tú, le dice. Búscate un trabajo donde tu mamá se sienta orgullosa. Eso le dice a una reportera, ¿por qué tendrías tú que hacer sentir menos a una reportera que está haciendo su trabajo? ¿Desde cuándo Yandesa o cualquier otro jugador de fútbol, por así se llame Neymar o Cristiano Ronaldo, tendrían que hacer sentir inferior a otra persona? ¿Por qué? Esto es una patanería de la peor especie. Esto es no tener una educación y no tienes por qué menospreciar el trabajo que nosotros hacemos. Todo trabajo es decente porque no le estás robando a nadie. ¿Qué cosas te van a pagar? ¿200 o 300 dólares? ¿Y tú qué eres? ¿Millonario ahora? ¿Cuándo? Si solo nunca pasaste de ser un jugador de fútbol mediocre. Ahora, si no estaba por teléfono mi reportera, ¿qué hacías? La bofeteabas, la cacheteabas, la gritabas, la atarantabas. Estás acostumbrado así a tratar a las mujeres. ¿Qué es qué? Un fracaso. Es un futbolista fracaso. Qué pena que a su edad haya sido ya un fracaso. Nunca aprendió. Y le dieron oportunidad tras oportunidad. La última, que fue el cienciano que le dio la oportunidad, pero más paraba acá persiguiendo mujeres y enfrentándose en líos con la Gabriela Lava y coqueteando con la Vanessa López. La señora Magali, ¿quién no ha dicho de mí? Hasta me ha faltado el respeto. ¿Cuándo tú has leído algo que yo he puesto un comunicado diciéndole bocona, fea? ¿Cuándo has visto un comunicado que yo he hecho eso? Lo único que le falta decir, pero esos calificativos se los ganó él. Si lo hemos encontrado borracho. Ella nunca se va a referir bien a mí porque ella dice, ¿por qué me va a referir bien? Que no vale nada, que es un para nada, un borracho. Lo único que falta que me diga Magali que soy hasta drogadicto. Si tú renunciaste, me imagino que te vas a ir a un equipo mejor que el de cienciano. No, me voy a dedicar al gole. Saca esta noticia, de eso se va a dedicar al gole. Es sí, comediante creo, ¿no? Yo creo que Jorge Benavides está ahí, en vez de estar trayendo a tantos cómicos que todas las semanas haciendo casting, hazle casting a ese, a ver de repente si así logra encontrar algún tipo de sentido a su vida profesional. Él dice que nunca me refiero. No, pues no me voy a referir bien a ti porque no te tengo respeto. El respeto es algo que se gana, se gana. Las personas nos ganamos el respeto de otras. Y a mí, Estereza, nunca me ha parecido digno de respeto. Porque para empezar, jamás ha sido un jugador de fútbol responsable. Que los hay. Yo siempre digo, toda excepción tiene reglas. Y hay jugadores de fútbol a los que yo no voy a mencionar acá, pero que sí son éticos, profesionales, disciplinados. Y ahí está la diferencia. Comparen a Yandesa con un Hernán Barcos, por ejemplo. ¿Ya ven? Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!